Muy buena gente, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo episodio de DarkestandJu Lo primero de todo, la gracias por vuestro comentario, por ver los vídeos y por suscribirse al canal Vamos a ver gente, vamos a hacer esta misión, vale Esta, es que no sé cuál hacer Vamos, bueno Vamos a hacer esta, ¿no? Estamos mal de dinero O esta, es que no lo sé A ver, esta, esta misma Esta misma Toda la comida Vale Ventas, dos Los llaves, agua bendita Así vamos ahí gente Es una mediana, a ver que tal se nos da Vale Hay que reunir tres reliquias, ¿vale? A ver Ubicación de la misión Esta es una, por ejemplo A fortuna Waiting to be spent Tax laden with loot Are often low on supplies Destroyed El perro El perro Es que no, no me lo explico gente No me lo explico El crítico que me acaba de hacer Vamos Madre mía Otra vez Otra vez Que la dor, ¿eh? Van dos críticos gente Increíble, vamos Espérate Una cosa Se la tiene Vamos a ir por aquí arriba Vamos a ir por aquí arriba Que pronto Quiere ir a comer, ¿no? Vale, aquí tenemos Otro Pero claro Pero claro, no se Vemos si por aquí arriba hay Así que Tenemos que seguir gente No se No, no, no. Vale, me quito pasé el estrés. Esta va a curar. Lo voy a coger, pero vamos. Lo dejaré en cualquier momento. No hay patrullas, no hay nada. Esto creo que era esto, ¿no? Vale. Mira. Toca ahí hacia arriba. Toca ahí hacia arriba. La ubicación de la misión, ¿vale? Aquí lo tenemos. Habrá pelea, ¿no? Digo yo. No. Vale. Confidence surges as the enemy crumbles. Vale, toca hacer esto. Ahora toca esto. The wounds of war can be healed, but never hidden. Vale. Una curación buena Decente, diría yo Te voy a matar Vale, voy a dejar esto Esto Vamos a dejar esto Y esto Sala de batalla con objeto interactivo Pues vamos hacia allí Una vacanteza, un crítico ahí por toda la cara, ¿no? Me ha resistido, ¿eh, gente? A resistir, ¿eh, gente? A resistir, ¿eh, gente? A resistir, ¿eh, gente? Entonces, ahí está Ahí está Me ha resistido, ¿eh, gente? a resistir lo que estoy con no muere tío, no muere esta haciendo polvo tío hijo de perra y no le entra la hemorragia no dos veces ya puerta de la muerte puerta de la muerte puerta de la muerte de la muerte de la muerte puerta la muerte despegación deporte de la muerte de la muerte de la muerte de la muerte esta es la muerte prendra hay que ver el garrulo este tío la madre que lo trajo vamos a ver esto te lo quito yo vamos a coger esto podemos acampar aquí vamos a ver 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 vale gente nos vamos a ir ya pues no tengo llaves nos vamos a ir ya vamos a ver vamos a ver hay que saber muy bien que poner aquí por ejemplo no fue nada ya me he equivocado yo me acabo el hecho tío vamos a ver vamos a ver vamos a ponerlo a full a la gente aquí a ver a ver que nos dan nada Este está mal Y ella también Y ella también Vamos a hacer esta que es larga gente Y cogemos esto que me gustaría tenerlo Podemos ir con este todavía Podemos ir con el perro Podemos ir con este para que sube de nivel Pero lo cambiamos Así Y podemos ir con este Y podemos ir con este Vale Aquí tenemos que poner algo Por ejemplo Esto te lo quitamos Esto te lo quitamos Te podemos poner esto Si Estupendo Y esto También También Y a ti que te viene bien Esto Pues esto da menos 15 del año Aquí a donde vas Que pega muy poco este Me dio de daño Esta es la misma mierda Tío 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 Ahora darás más, no el perro, eh. Ahora tenemos más posibilidad de hacer crítico. Bueno, vamonos aquí a esta larga. Bien. 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 ¿Vamos a ir a ir a ir? Pues ya para empezar un resto, una batalla ya, tío, aquí A ver si lo matamos, con la entremorragia, sí, pero se queda vivo, pero era de esperar Ya lo matamos, ¿no? Los libros los dejo ahí porque no me gusta, es que no sé, no sé lo que hay. Y los libros ahí, prácticamente. Vale, podemos ir por aquí. Un obstáculo. Estos tunnels predate incluso los primeros settlers. Entramos. Bajamos. Bajamos. Vale, hay una lucha aquí ahora. Vale. 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 llaves, aquí bueno, voy a tener que quitar esto quitar esto porque si no, esta cosa no entra en ti 500 venga, vamos hacia aquí uy, me la como, gente solo queda uno otro agave podemos acampar dos veces ok, vamos a ver ok, vamos a ver ok, vamos a ver ok, vamos a ver no creo que haya puerta secreta esto no lo voy a coger, esto es un bot ok, vamos a ver 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 vaya sorpresa vaya sorpresa, hijo ok, vamos a ver ya me toca a mí, vale ok, vamos a ver ok, vamos a ver voy a tener que acampar una vez voy a tener que acampar una vez ok, vamos a ver vamos a acampar no 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 patrulla ok, vamos a ver ok, vamos a ver ok, vamos a ver ok, vamos a ver que pena que pena que nos lo matamos vamos a ver esto, esto y esto es aquí abajo es aquí abajo las torchas no bueno, no está mal, eh está no está mal, está en cruz fijada no está mal Va a hacer una cosa. ¿Y esto qué es, tío? ¿Una pala? No sé lo que es. Venga, vamos hacia arriba. Vamos por aquí. ¿Qué hacemos antes? Y acampamos aquí. ¿Qué hacemos antes? ¿Qué hacemos antes? Hay bastante dinero, ¿eh? Eso es bueno, gente. Vamos a ver Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí esta expedición al menos promete un suceso ahora vamos a hacer una cosa la antorcha afuera vale y vamos a acampar otra vez comemos y nos vamos ya gente si es que prácticamente seguimos por aquí y 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 vamos a bajar hacia abajo y 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 vamos a quitar esto y vamos a poner esto y y y y hemos conseguido varias cositas 7 7 14 15.000 moneda más o menos vale y 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 este yo creo que es mejor hasta que es mío no está bien poca cosa gente poca cosa hay por aquí esto es muy bueno vale también para el cruzado creo que ya lo tenemos no tenemos este y esto este sí lo tenemos esto es muy bueno para las altas tumbas mira está este aquí vale y luego está este aquí que es el mismo es el mismo es el rey porcino nivel 3 bueno gente espero que os haya gustado este vídeo gracias por ver los vídeos gracias por vuestros comentarios y suscribirse al canal hasta luego